Relatos. Yo me casé con Maki porque ella me lo pidió. Salí con moretones, se me rompió el vestido. Caí debajo de una mesa de un restaurante. Sufrimos un poquito con la actriz. Hay compañeros pedantes, agresivos. Historias. Y llegan mis hijos. Le surgieron 800 mil miedos, inseguridades. Y momentos que marcaron sus vidas. Nomás la maltrataron, hasta le amputaron un brazo. Todos los domingos a las 4.20 de la tarde, solo en Confesiones por Telenovelas. ¡Gracias!